200 pesos si te cabe entero, 200 bolas si te cabe la mitad del hot dog Buenas noches Buenas noches ¿Cómo la ves entonces? No, todo bien, todo bien, gracias 200 200 pesos si te cabe en la boca la mitad del hot dog ¿Qué? Es pa' moncillo, ¿no? Sí, así es 200 pesos si te cabe la mitad, güey ¿La mitad? La mitad del hot dog en la boca si te cabe ¿Aquí, a tu alentaras? Sí, no, pues más para atrás, más para atrás, pero te voy a dar 200 pesos Sin morderlo Así que te llegue, así que te llegue liso Sí, eso fue Ajá Espérate, a ver, dale, dale, dale Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, güey Ajá A ver, dale, dale ¡Hala, mierda! ¡A su madre, güey! ¡Me tío, amigo! Merezo más, ¿no? A ver, espérate, espérate, es que no miré, güey A ver, sí, bueno, si lo mordieron, güey, ¿cómo? Ya mordiéndolo, ya mordiéndolo al cabo Ya mordiéndolo, ya Sí, ya mordiéndolo Todo, todo, todo Ajá, todo, todo Te voy a dar los mismos 200, pero bueno, te voy a dar otros 200, serían 400 Todo Pero todo, todo, todo Déjame, le he hecho cacho para que rebale No, pues espérate, prepáratelo, güey No, para que rebale poquito, güey, siempre lo ve la presencia, güey A ver, dale, 1, 2, 3, vámonos, todo, 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 todo ¡Pala, mierda! ¡Si te cubo, güey! ¡Si te cubo! ¡Si te cubo todo, güey! ¿Si? Si, compadre, presta con 200 pesos para darle esos otros 200 ¿Dónde está, no? ¡Y le cubo! Vos traigo ni la cartera Oigan, ¿sí le gustó? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Sí! ¿Sí le gustó, Lento, güey! Ya vio, ¿qué? Te paredes mucho un premio mío ¡Todo se lo comió, oigan! ¡Se le da la madre! ¡Él está teniendo balanza! ¿Esto, güey? ¿Está bien, otro? ¿Gracias! ¿Otro? eh pero si corre por tu cuenta no? si es que el otro no lo disfruté mucho jajajaja esta vien entrando a la verga esta oye